Una, una A mi me encanta que bebemos Llamo a una amiguita a estas sábades que no le pago Esta noche te toca fuego Pide la cuenta de la mesa Que ya yo tengo un par de trago en la cabeza Tú eres mi lobo, papi, yo soy tu presa No quiero que me trates con delicadeza Que cuando te beso barrio Te quito la mano, ya veo Alejo te como me metí Mi venta y el perro no lo veo Y cuando te beso barrio Te quito la mano, ya veo Alejo te como me metí Mi venta y el perro no lo veo Dale por lo duro, duro ya me siento baby No pida más boca, tampoco pida más ali No es como me...